Tu esposo es casi mío Pero Fernando, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Acaso estás coqueteando con Susana? Mi amor, ¿pero por qué dices eso? No, no mi amor, creo que estoy exagerando un poco las cosas Espero que me estés diciendo la verdad ¿Y tú Susana? ¿Qué haces aquí? Ve a arreglar la habitación que para eso te paramos Sí, señora Creo que discutir con ustedes me dio jaqueca, de verdad Voy a descansar Susana, ¿pero qué es lo que está pasando? Ay, señora, yo no quería que ustedes dos discutieran Pero es que tengo que decirle algo Y es que el patrón les infiel Ay, no, no puede ser, pero, ¿pero cómo lo sabes? Ay, patrona, lo que pasa es que el patrón últimamente está bien rarito Y eso no es lo peor Es que yo misma lo escuché Hablando como una mujer por teléfono Ay, pero, y tan inocente que se le ve Pero esto no se va a quedar así No lo voy a permitir Y tú me tienes que ayudar Por supuesto, cuente conmigo, patrona Y lo que hice allá abajo en la cocina Era para llamar la atención Pero vea, tenemos que armar un plan Y usted no debe decirle nada, nada al patrón Usted tiene que ser más lista que él Sí, sí Sí, así lo haré Y pronto descubriré lo que está haciendo mi esposo Así es, patroncita Bueno, ya todo está en orden Yo me voy Sí, sí Ey, pero, atenta Porque algo se me va a ocurrir ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Sí, patroncito Ya yo me voy porque la habitación estaba bien limpia Mi amor Mira, yo no sé qué fue lo que pasó en la cocina Pero quiero que sepas que tú eres el amor de mi vida Y yo no sería capaz de serte infiel, mi vida Uy, pero qué sinvergüenza Sí, mi amor, está bien Ahora vamos a descansar Ya, mi amor, ven, tranquila, ven, descansa Minutos más tarde Minutos más tarde Minutos más tarde Minutos más tarde ¿Pero qué haces? ¿Y mi esposo? Ay, patroncita, discúlpeme Es que el patrón me dijo que le pusiera esto Para que usted no se dé cuenta que él está hablando por teléfono ¿Hablando por teléfono? Sí, patroncita Vaya, vaya y escúchelo Escúchelo, él está allá abajo Y seguramente está hablando con la mujer que lo engaña Espero con ansias ver lo que me tienes preparado ¿Mi esposa? Tranquila, ya sabes cómo es ella Sí, sí Mañana nos vemos en el Hotel Los Lirios, ¿sí? Chao No puede ser Susana tenía razón Al día siguiente Mi amor, ¿vas a salir? Sí, mi amor Tengo una reunión muy importante Así que no me esperes para cenar, ¿sí? Está bien, mi amor Chao Chao Ajá Con que una reunión importante Lo que vas es a verte con esa mujer Pero yo lo tengo que ver con mis propios ojos Susana Susana Dime qué te dijo ¿Te dijo dónde iba? Ay, señora Yo creo que se va a ver con su amor Porque era muy bien vestida Y además me dijo que la vigile muy bien Y que no saliera si no es conmigo Ay, qué desgraciado Ay, pero yo escuché muy bien dónde se iban a ver Ay, patroncita No se quede con los brazos cruzados Sígalo y véala con sus propios ojos Y enfréntelo hoy mismo Ajá Ay, pero qué sinvergüenza Pero yo no voy a ser la mujer engañada Ahora todos se van a enterar Y con esto te voy a desenmascarar ¿Aló? Patroncita Su esposo me dijo que tiene una sorpresa para usted mañana Yo creo que son los papeles del divorcio Porque llegó un abogado a preguntar por el patrón Ay, Susana Te agradezco mucho Te juro que vas a ser recompensada por tu ayuda Pero si él me tiene una sorpresa La que yo le tengo va a ser mucho mejor Al día siguiente Entonces, ¿qué crees? ¿Con eso es suficiente para pedir el divorcio? Son pruebas más que suficientes Perfecto Entonces, quiero que hagas los papeles Y estén listos para hoy mismo Claro que sí, no te preocupes Solo necesito unas firmas tuyas Y en la tarde tendré todo listo No hay problema Ahora la sorpresa se la va a llevar él Mi amor, qué bueno que llegas Pero, ¿por qué vienes con tu abogado? Fernando, no me vuelvas a decir nunca más nada No me vuelvas a ver la cara de tonta Y él no es solo mi abogado Es mi amante Y se encargará de dejarte en la ruina Pero, ¿de qué estás hablando, Paula? ¿Recuerdas esto? Acuerdo de fidelidad No sabes cuánto esperé este momento Porque ahora tengo estas pruebas Tú y tu amante Y con eso te vamos a dejar en la ruina ¿Hasta cuándo me ibas a contar Que tenías un amante? Así es, Fernando Ya no puedes hacer nada Pero, es que no entiendo ¿De qué infidelidad me estás hablando? Fernando, ¿qué pasa? ¿Está todo bien? Qué descaro ¿Todavía te atreves a traerla a la casa? Tengo todas las de ganar Mira, Paula No puedo creer que ahora estás mostrando tu verdadero rostro Mira Ivana no es mi amante Ivana es la organizadora de los eventos Y me estaba ayudando para poder hacerte una sorpresa ¿Qué? ¡Sorpresa! Discúlpenme todos, pero Esto ya no va a poder ser Deben de retirarse Pero, ¿entonces qué estaban haciendo ustedes en el hotel? Ivana Me estaba enseñando el local Pero no me gustó Y decidí terminar de hacerlo aquí en la casa ¿Y para qué te visitó el abogado? El abogado vino Para poder poner toda esta casa a tu nombre No le quise avisar a Paul Para no estropear la sorpresa Pero mira, el sorprendido fui yo A la final me di cuenta La clase de mujer que eras No, mi amor, no Mira Todo es un error Lo que pasa es que a mí Susana me dijo Que tú me eras infiel Lo siento, señora Pero yo le conté todo al señor Fernando De que usted tenía un amante Usted no es una buena mujer Y el señor Fernando es un muy buen hombre Y yo no iba a permitir que se quedara en la ruina por su culpa Ahora que me casé con Fernando Él tiene que firmar el acuerdo de fidelidad Y yo me encargaré de hacer que salga con otras mujeres Así tú y yo Nos quedaremos con todas sus propiedades Me parece perfecto, mi amor Y mira, aquí tengo todos los papeles listos Incluso agregué una cláusula en la que dice Que si él te es infiel Tú y tu nueva pareja Se quedarán con todo su dinero Y así ambos ganamos Si ves que pienso en ti, mi amor Sí, mi amor Por eso me encantas Eres tan inteligente Susana Susana Sí, señora Susana, pero ¿Qué haces vestida así? Por favor, retírate eso Lo que tú vas a usar en mi casa Es esto Pero, señora Yo no puedo usar esto en esta casa Y frente a su esposo Mi esposo, nada Aquí, la que da las órdenes, soy yo Y tú obedeces Está bien, señora Ey, ey, pero ¿para dónde vas? Te cambias aquí mismo Pero, señora Frente a la abogada, no Sí Tú obedeces Rápido, rápido ¿Qué pasa, mi amor? Ay, mi amor Qué bueno que llegas Mira, estoy con el abogado Él nos está asesorando Sobre el acuerdo que hablamos Ah, sí, mi amor Tienes toda la razón Mucho gusto, señor Mucho gusto Ah, pero si quieres Permíteme para leer los documentos Ay, no, no, mi amor Pero, ¿por qué? Sí, él es mi abogado de confianza Es mi mano derecha No nos vas a hacer pasar Un momento incómodo Por favor ¿O no confías en mí? Sí, mi amor Tienes la razón Ven, ven para firmar ¿Dónde firma, abogado? Uy, eres una entrometida ¿Cómo me pudiste hacer eso? Yo solo quería que todo cayera por su propio peso Mira, Paola No tienes sangre en tus venas No tienes cara para venir a reclamar nada Necesito que te largues con tu abogado de mi casa Y no te vas a llevar nada Porque todo te lo he dado yo Es más Dame Con esto Son pruebas suficientes Además, si no te has dado cuenta Hay cámaras en la casa Y con esto No te vas a quedar con nada Ay, tú no te preocupes Fernando, me retiro yo también Y hablamos otra vez Ay, señor La verdad, yo no iba a permitir que esa mala mujer le hiciera daño Usted es un muy buen hombre Mira, Susana De verdad, gracias por todo lo que hiciste Sí Por así Darme cuenta de que Paola era una mala mujer Realmente Con todo esto me he dado cuenta de que Quien me gusta eres tú Por lo atenta que has sido conmigo Y además Te queda muy bonito tu uniforme Ay, señor Mira Estaba muy cegado Y De verdad Me doy cuenta de que siempre estuve cegado Ahora me estoy dando cuenta de que Siempre estuve la mujer indicada Ay, señor Yo también no sabía que estaba Frente al hombre indicado No tomes decisiones que tendrán consecuencias permanentes en tu vida Por emociones pasajeras Ten en cuenta que puedes perder en un instante Lo que te costó construir Por años